Ahora ya. Chicos y chicos, entonces bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística. Hoy habíamos quedado que trabajamos la obra literaria. Para eso necesito ver quiénes son los que van a trabajar conmigo. Levante su obra literaria, por favor. Levante su obra literaria. Todos, todos, déjenme ver y ahí voy a hacer una capturita. Levante su lámina, señor Carrillo, su, perdón, su lámina, su obra literaria. Señor Carrillo, levante su obra literaria. ¿Será que no nos escucha? Levante su obra literaria, por favor. Levante su obra literaria. Ya, ya mismo, ya mismo. Ya, señor Carrillo. Igual le pedí que haga con el trabajo, tampoco no lo hizo. Ya, ok. Baje. Espérenme, espérenme. No, no, no baje todavía. No baje. Le voy a tomar la botita. Un, dos, tres. Se va a quedar sin trabajo. Ya, ok. Gracias. Baje, por favor, su lámina y nos va a ayudar compartiendo, por favor. Ayúdeme compartiendo, Anaí. Compartiendo para leer. Tenga la bondad. Todos vamos a ir a la página número. Ayúdeme con el número de página, Anaí. Un poquito más pequeño para ver todos. Perdón. Ya, la número 37, por favor. La página número 37. Estamos todos. Vamos a participar aquí todos en la lectura. Sí, vamos. Dice, es la segunda parte. De, de, del, de la, del libro que tiene usted. Sí, vamos a iniciar la lectura hoy con, vamos a iniciar, vamos con la señorita Paguay. Esta, ah, chicos, comentarles que esta es una novela que se llama La vorágine. La vorágine. Dice que es la segunda parte. Vamos a iniciar. Ayúdenos, por favor, señorita Carrera. A usted mismo, a iniciando los demás. Siga la lectura porque menos pensado le digo, siga a tal persona y tiene que seguir la lectura, ¿de acuerdo? Vamos. Dice Carrera Odalis o Carrera Anaí. Anaí, Anaí Paguay. Ok. La vorágine. Eustacio Rivera. Segunda parte. Oh, selva, esposa de silencio, madre de la soledad y de la neblina. ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel, en tu cárcel verde? Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas entre mis idas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. Gracias. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias. Siga. Escobar Junior. Súbame un poquito, Anaisita. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea a las lomas? Aquellos el ángel de oro inmuriesen con que se viste el ángel de los ponientes porque no tiemblan en tu dombo. Cuántas veces suspiro mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de la corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras. Gracias, señor, señor Escobar. Chicos, les comento, esta novela se da en Colombia, sí, por si acaso, vamos entendiéndole todavía, siga, tenemos que leerla para poder entender. Va a continuar, va a continuar. Vamos con una señorita, con la señorita, con la señorita Tipán Luisa Sofía. No está, señorita Tipán Luisa Sofía. No está. No está, señorita Tipán Luisa. Vamos, ayúdeme Herrera Dilan. Herrera Dilan. ¿Está Herrera Dilan? Sí, sí. Continúe, por favor. Ayúdeme, Anaí, usted con el punterito, siga donde va la lectura, ¿ya? ¿Sobre qué sitio el gitara, la luna? Su apacible... A ver, a ver, perdón, mijo, ¿sobre qué sitio qué? ¿Sobre qué sitio el gira, el gira? Ergira, ¿seguro que dice ergira? Ergira. Erguí. Erguía. Erguirá, ¿verdad que tiene tinte? ¿Ya? Por favor, vamos revisándole. Su apacible forá de plata. Tú me robaste el sueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu sentir. Por dónde pasa el placido, albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Húmedos. Chicos, a ver, esa lectura. Siga. Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz. En el idioma de los murmullos, prometiendo aloje vidas a los árboles, imponen contemporáneos del paraíso que eran ya de Carlos. Cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos Venturos. Siga, señor Carrillo. Siga, señor Carrillo. Siga, señor Carrillo. Señor Axel Carrillo. No participó. Vamos a ver, señor Carrillo. No participó. A ver, siga. Señorita Vadillo. Siga, señorita Vadillo. Ya. Ya le hice. Sí, siga, por favor. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no traiciona nunca. El brazo que no pueden. El abrazo. El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los vejucos. Y eres solidaria hasta el dolor de la hoja que cae. Tus multisonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman y en cada provecho los nuevos gérmenes apresuran. Sus gestaciones. A ver, ayúdeme, señorita Vadillo. Parece que por ahí le están interrumpiendo. A ver. Sí, le hice. Ya, entonces, por favor, pida que por favor le ayuden. Sí, que está participando. Ya, siga. Usted misma. Ya le hice. Tú tienes adultez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se adviene con lo inestable desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y más que la encina de formido, gajo, aprendió a amar a la orquídea lánguida, porque es efímera como él. Siga, gracias, señorita, señorita Vadillo. A ver si practicamos un poquito la lectura, porque es efímera como él. Siga, señorita Castillo. Efímera como él, hombre y marchitable como su ilusión. Siga, señorita Castillo. Déjame oír, oh selva de tus enfermizas penumbras. Formadas con el alito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme donde tú, donde te pudres y resucitas. Quieres volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu de la luz libre. Quiero el calor de los arenales, el espejo de las canículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tonar a la tierra, de donde vine. Para desandar esta ruta de lágrimas y sangre que recorrí en Nefando, en Nefando día. Cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza, diosa implacable, que solo sonríe sobre las tumbas. Gracias. Gracias. Siga, señorita Anita Puente. Olvidada sea la época miserable en que vagábamos por el desierto en cuadrilla profunda, prófuga, como salteadores. ¿Quiénes indicados de un crimen ajeno desafiamos a la injusticia y erigimos la enseñanza de la religión? Enseña y erguimos la enseña de la rebelión. Siga. ¿Quién osa desafiar el rencor bárbaro de mi pecho? ¿Quién habría podido amanzarnos las sendas múltiples de La Pampa quedaron chafadas en aquellos días al galope de nuestros otros? Y no hubo mucho que no prendiéramos en distinto paraje la fugitiva llamarada de Vival. Gracias. Siga, señorita. Ay, dejé por aquí. Señorita Puente hizo ahorita la lectura, ¿no? Siga. ¿Quién me tocaba? Señorita Paguaya está. Siga, señor Yumikinga Roberto. Señor Yumikinga Roberto. Está. Yumikinga Roberto, denme viendo si está. Ya, no leyó. Siga, siga carrera o Dalis. Dice, después bajo moriches inextricables, improvisamos un refugio. Ahí amontivarse de enseres que Mauco y Tiana salvaron de la inextricción. Y se pusieron nuestras manos antes de irse a Orojue en misión de espionaje. Más no sabíamos qué suerte hubiera ocurrido. Fidel y el mulato y el piba y yo. Turnábamos cada día a tallar sobre una palmera la presencia de alguna gente en el horizonte o el triángulo de humo convenido como señal. Ya, chicos, gracias, señorita. Hasta ahí. Tenga la bondad. Vamos a continuar. Chicos, una sugerencia. Tenga la bondad. Vamos a leer para entender todos. Es decir, no puede leer ni muy rápido, pero sí vamos viendo bien las letras, las palabras. A ver qué palabras son para poder entender todos. Sí, vamos. Nadie nos busca ni perseguía. Tenga la bondad. Siga la lectura, señorita Mancero. Nos habían olvidado todos. Yo no había más que un residuo humano de fibres y pesares de noche. El hambre nos desvelaba como un vampiro. Y porque ya no venía las lluvias, concertamos la dispersión para aislarnos luego en Venezuela. Pensé entonces que don Rafa vendría de regreso a la Maporita y que con él podríamos volver a Bogotá. Muchos días lo esperamos en las llanuras alegañas. Gracias. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias, señorita. Siga, señor Terán. Señor Terán. Señor Terán. Déjeme ver si está el señor Terán. Señor Terán. No, no está. Está con falta. Siga, siga, no está el señor Terán, siga. Ticya, señorita Ticya. Más apenas declaró Franco que continuaría su vida nomade, no por recelo de la justicia ordinaria, sino por el peligro de que algún consejo de guerra lo castigará como desertor. Desistí de la idea del viaje para comunicarnos en el destierro y afrontar vicitudes iguales, ya que en la misma desventura nos habían unido y no teníamos otro futuro que el fracaso en cualquier país, y nos decidimos por el bichada. El pipa nos condujo a los plantares silvestres y macucuana sobre la margen turbio meta. Después de la desembocadura del guanapalo morada en esos montes de la tribu guayiba semodimada, que combinó en acogedos a condición de que admitiéramos el guayuco, respetáramos a los pollonas y ordenáramos a los winchesters, no echar truenos. Hasta ahí nomás, gracias. Siga, señor Axel Paredes, ahora ya dice que puede activar, siga. Señor Axel Paredes. Carrillo de ser. Ay, perdón, señor Carrillo. Ya, gracias, señor Carrillo. Siga. Apareció una tarde el pipa con cinco guíes, que se resistirían a acercarse mientras no amarramos los dos. Acurrados en la maleza, erguíanse para observarnos listos a fugarse al menú. por el cual la vino y el que se fue conduciéndolos de la mano hasta nuestro grupo donde recibían el abrazo de la paz con esa frase. Nuestro, nuestro grupo donde recibían a ver, a ver, a ver, advertido, abrazo de paz con esa frase protocolar. Cuñao, yo, siga. Yo queriéndote mucho, pero no haciendo nada. No, no haciendo nada. Porque son contentos todos de... ¿Dónde? Son contentos. Ya siga, siga. Usted mismo. Jóvenes de ha chocolatado, cutis y herculeano. espaldas cuya hembratura se estremecía temerosa de los fusil arcos y aljabas albianos, dejando entre la canoa que iba a merecernos sobre las aguas desconocidas de un río salvaje. Hacia refugios recónditos temibles donde un fatum implacable nos esparitaba. Esparitaba. Siga sin otro delito que el de ser rebelde sin otra mengua que la de ser infortunados. Tenga la bondad. Gracias, señor Axel. Tenga la bondad. Siga, señor Terán, que acaba de ingresar. Siga la lectura. Pero, ¿en qué parte nos quedamos, dicen? ¿Por qué ingresó recién, hijo? Está atrasadísimo. Ya se acaba la hora. Ya se acaba la hora. Ya, siga, por favor. ¿Tiene atraso, no, señor Terán? Siga. Disculpe, pero, ¿por qué parte estamos? Ayúdenle a Naim. ¿Es donde nos quedamos? Ayúdennos los demás. Está donde dice había llegado el momento. Ya, siga en su obra literaria. Sigue en su obra literaria. ¿Qué página, Lisen? ¿Qué página es? 39. 39. Ya, deme dos minutos, Lisen. Siga, a ver, siga, señorita Salgado. Había llegado el momento de licenciar nuestros caballos que nos dieron apoyo a la adversidad. Ellos recordaban la pampa virgen y nosotros perdíamos lo que gozosos recuperaban. La zona donde sufrimos y batallamos inútilmente comprometiendo la esperanza y la juventud. Cuando Mialanzan sudoroso se se sacudió. Mialanzan. Libre de la montura y y alofo con relinchos tremulos en busca del bebé. Trémulos. Trémulos, chicos, vamos respetando tildes, comas. Tremulos. me sentí indefenso y solo y copié en mis ojos tristes el confín con la armadura armadura del coordenado amor que se resigna al sacrificio y ve sobre y ve sobre los paisajes de su niñez a revolver darse el último sol. Siga. Sí, ¿dónde estaba el último sol? Siga, por favor, el señor Terán, ya podemos seguir. Sí, listen. Ya, rapidísimo, siga. Al atardecer el barranco que nos paraba. A ver, a ver, a ver, revise bien. Ay, perdón, perdón, perdón. Al descender el barranco que nos separaba de la Curiana, Curiana, tomé la cabeza hacia el límite de los llanos perdidos en una nébula dulce. En una nébula dulce. Y no obstante quería abrazarlas. Ellas fueron decisivas en mi experiencia y se interpretaron en mi ser. A ver, a ver, espérame, hijo, te está saltando. Una nébula dulce donde las palmeras me despedían. Aquellas inmensidades me hicieron y no obstante quería abrazarlas. Ellas fueron decisivas en mi experiencia y se injertaron en mi ser. Seguro que dice experiencia. Existencia. Siga, siga. En mi existencia. Y se y se injertaron en mi ser. Siga, siga. Comprendo en comprendo que en el instante de mi agonía que que borrarían que borrarán de mis pupilas vidriosas las imágenes más leales pero en la en la atmósfera semi 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 eterna es que se ve re mal dicen ese desde el celeste A ver, usted tiene su obra literaria Sí, dicen, pero ¿Por dónde? Siga, siga, siga señor Patango ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por dónde asciendan asciendan mi espíritu alietuando estarán presentes las medias tintas de esos crepúsculos cariños que con sus pinceladas de ópalo y rosa me indicaron ya sobre el cielo amigo la senda que sigue el alma hacia la suprema constelación. La curiara como un ataúd flotante siguió agua siguió agua abajo a hora en que la tarde alarga la sombra desde el dorso de la corriente columbrando columbrando en las márgenes paralelas de sombría vegetación y de plagas óptiles. Aquel río sin ondulaciones sin espumas era mudo téticamente mudo como el presagio y daba la impresión de un camino oscuro que se moviera hacia el vórtice de la nada. Gracias. Hasta ahí nos quedamos. Tenga la bondad de poner al ladito donde dice nada póngale ECA que nos quedamos ahí. Ayúdeme Ayúdeme Anaí poniendo ECA hasta ahí que nos quedamos y vamos a continuar con la lectura. Tarea chicos va a pintar la lámina número 8 va a pintar la lámina número 8 con témperas y va a subir al portafolio y a la plataforma de Educai la lámina número 7 y 8. Sí. Número 7 y 8. Continuamos con la lectura el día martes. Deme poniendo ECA o por lo menos unas linecitas por ahí aunque sea para seguir pero usted si ponga en su obra literaria ECA que quiere decir educación cultural y artística. gracias Anaisita de M quitando por favor ya no comparta muchas gracias sígame teniendo ese gracias para poder compartir chicos pedirles por favor pedirles que continúen con la lectura ustedes estamos algunos estamos sufriendo no vemos lo que dice y leemos al apuro y no sabemos no controlamos tildes no controlamos comas no controlamos puntos y ahí estamos estoy pero digo Dios mío pero si estamos en décimo de básica tenga la bondad vamos a pegar una leidita y a mismo le vamos a entender lo que quiere decir la novela y no se olvide que debe trabajar la lámina número 8 número 8 hasta ahí nos quedamos chicos y chicas bendiciones para todos vamos a finalizar esta reunión ay perdón la asistencia guaguas rapidísimo la asistencia porque tengo acá también la asistencia solo los que voy a tomar lista tenga la bondad de contestarme sí espérenme un ratito vamos